Música Colombianos, por estos días recordamos que una noche en Belén, Los Ángeles dieron el mejor anuncio a los pastores con estas palabras. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Esta Navidad demostremos que podemos ser una patria de hermanos que conviven en armonía y no de lobos que se despedazan. Esta Navidad comencemos por lograr la paz en nuestros corazones, en nuestros hogares, para que se expanda a todo el país. Y recordemos, estas pueden ser las últimas fiestas decembrinas que tengamos que celebrar en un país en guerra. La próxima Navidad estaremos dedicados a la reconciliación, a la reconstrucción, avanzando en el camino de la convivencia y el optimismo, no más anclados en el odio y el negativismo. Una Colombia en paz es nuestro mejor propósito de este año nuevo. Y ya no es un sueño, podemos tenerla y vamos a tenerla. Una feliz Navidad para todas, todas las familias de Colombia. Hola, el 2015 fue un año de intenso trabajo en el gobierno. En esta especial de semana presidencial, les contaremos algunas de las noticias nacionales más importantes de este año, ocurridas durante el primer semestre. Vivienda, educación, agua potable, empleo y salud, fueron algunos de los sectores que avanzaron significativamente. Acompáñenos en este resumen nacional que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos, estos son nuestros titulares. Primer sorteo de viviendas gratis del gobierno nacional del 2015. Se realizó el lanzamiento de la estrategia denominada Día E de la Excelencia y la Educación. El agua potable llegó a los hogares de más de 30 mil habitantes de la capital de La Guajira. Sancionada la ley estatutaria para la salud. Iniciamos este resumen hablando de vivienda. A comienzos de este año se realizó el primer sorteo de viviendas gratis del gobierno nacional del 2015. En la urbanización La Plaza de la Hoja en Bogotá, 457 familias víctimas de la violencia que cumplieron los requisitos recibieron la posibilidad de habitar un espacio digno ubicado en una de las zonas más centrales de la ciudad. Lo que nadie creía que fuese posible ha sido posible. Todo el mundo nos decía que para qué prometíamos lo que no se podía preferir. Diego Fernando Rivera Obando, este se ganó el apatado a un lado. ¿Sus hijos están en colegio? Señor, están estudiando. ¿En qué cursos van? Sexto, octavo y novento. ¿Cuántos hijos van a vivir? Tres hijos, señor. ¿Qué edad de tus hijos? Juan David tiene diez. ¿Y es? Aldair tiene veintiuno, recién salido del ejército. Miguel Alessander está prestando servicio militar. Ah, tiene dos. Muy bien. Dos hijos del ejército. Émore, también en los pueblecitos. Preparan los pueblos. Aldair, Miguel Alessander, Juan David, mira lo que logramos. Espero que sigan, sean unos niños juiciosos y quiero que me estudien en el SENA porque yo quiero, si no quieren seguir en el ejército, pero que sean alguien en mañana ya. Es que este proyecto es parte de esa misión de un país. un país en paz, un país con más equidad y un país mejor educado. ¿Qué vas a estudiar? Ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Dile qué maravilla esta niña. De pronto nunca me imaginé ingresar a una identidad de tan alta calidad y gracias a este programa, pues, es la mejor oportunidad que se me ha dado. Todos los apartamentos van a tener conexión a internet y computador. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Del sector de la vivienda pasamos a otro sector de gran importancia, la lucha contra la corrupción. El presidente Santos firmó el decreto que reglamenta la ley 1712 de 2014, más conocida como la ley de transparencia, y que tiene como objetivo que los ciudadanos realicen un mayor control y vigilancia sobre los recursos públicos. La ley de transparencia, entre otros aspectos, busca mejorar los esquemas de publicación, responder oportunamente a las solicitudes, mejorar la organización de los archivos y la gestión de la información al interior de las entidades y facilitar el acceso a la información. Se ha dicho siempre que la mejor forma de luchar contra la corrupción es el foco de la opinión pública. Y en la medida en que ese foco pueda penetrar todas las instituciones y la ciudadanía pueda obtener toda la información, la lucha contra la corrupción se hace mucho más efectiva. Esta ley y el decreto reglamentario de la misma son ejemplo para mostrar cómo la sociedad civil puede trabajar junto con el Estado. Esta fue una ley de iniciativa ciudadana. Un grupo de organizaciones que trabajaron en el marco de la Alianza Más Información, Más Derechos, propusieron, hicieron la primera investigación sobre qué hay en toda América frente al tema de acceso a la información. Constituye además una herramienta para todos los colombianos y en este sentido, el gobierno confía en que aumente la denuncia ciudadana para que sea más efectiva la lucha contra la corrupción, por lo que hizo un llamado a advertir sobre cualquier irregularidad que se detecte en una institución del Estado. Pero ahora lo que hay que hacer con este decreto reglamentario y con los que van a venir más adelante, es lograr que la ciudadanía entienda que no se trata de una dádiva, sino de un derecho. Por eso el título de la ley es la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Información que, como su nombre lo indica, es pública, por lo tanto nos pertenece a todos. El presidente Santos agregó que así como confía en que este será el año de la paz, también quiere que sea el de la lucha contra la corrupción. Así como no podemos bajar la guardia contra la delincuencia, con mayor razón no podemos bajar la guardia contra la corrupción, que es un flagelo que hemos declarado como objetivo también de alto valor y contra el cual vamos a seguir luchando todos los días. Paz, equidad y educación son las tres grandes metas del gobierno nacional. Justamente frente al tema de educación, el gobierno lanzó una iniciativa que busca beneficiar 3.000 profesores de 290 colegios con el plan de becas para estudiar maestrías en matemáticas, ciencias y lenguaje sin pagar por las matrículas. Con este nuevo programa se avanza la meta de hacer de Colombia la más educada de la región en 2025. Porque los estudios por todos lados, en todo el mundo, han demostrado que la calidad docente, la calidad de nuestros profesores, contribuye más que cualquier otra cosa a mejorar la calidad de la educación de nuestros hijos. Durante el lanzamiento del programa de ayudas para la excelencia de los educadores, el mandatario aseguró que con esto se construye un país mejor educado, en paz y con equidad. Este año vamos a beneficiar a 3.000 profesores de 290 colegios. La selección de los colegios y de los maestros es totalmente objetiva y transparente, basada en criterios técnicos que nos van a permitir considerar a todas las regiones del país. El mandatario explicó que el programa de becas para los maestros es un programa innovador que mejorará instituciones educativas, colegios y prácticas en aulas de clase. Hoy en día tenemos 330.000 maestros en el país, 30.000 de ellos tienen estudios de posgrado, es decir, algunos maestría, algunos especializaciones y algunos otro tipo de estudios. Son 56.000 millones los que estamos invirtiendo en este paquete de maestrías, en estas 3.000 maestrías. Para cumplir con este propósito de hacer de Colombia la más educada de América Latina, el gobierno nacional anunció el lanzamiento de la estrategia denominada Día E, de la excelencia y la educación, un índice de calidad para el sector educativo. Este índice de calidad contiene cuatro variables que se tendrán en cuenta para evaluar los resultados en las pruebas a ver que se presentan en los grados tercero, quinto y noveno, el mejoramiento continuo de los colegios, la tasa de repitencia de los años escolares por parte de los estudiantes y por último el ambiente escolar. El presidente Juan Manuel Santos anunció el lanzamiento del Día E en Colombia, que se celebrará por primera vez el próximo 25 de marzo, como una reflexión dirigida a todos los colegios del país y permitirá establecer el índice de calidad de la educación en Colombia. Vamos a instituir algo que hemos llamado el Día E. La E representa la excelencia y la E representa la educación. Ese día lo tendremos aquí y se hará una reflexión dirigida por el presidente de la República a todos los colegios del país. Tendremos el nivel en que se encuentra Colombia, el nivel en que estará el país y el presidente dirigirá todas las acciones de reflexión de ese día. Asimismo, el mandatario destacó que el gobierno continuará haciendo grandes esfuerzos para integrar cada vez a más colegios a la jornada única escolar. Queremos que todos los colegios de Colombia tengan, que es la jornada única. Es un esfuerzo enorme, requiere unos recursos muy importantes, pero también nos hemos dado cuenta que es una de las condiciones para lograr ese nivel de educación que aspiramos a que tenga nuestro país. Durante su visita al colegio Jaime Hernando Garzón Forero, el profe Santos aprovechó para dictar una de sus clases de matemáticas. Allí fue recibido, como siempre, con la alegría de todos los niños y niñas, quienes además le prepararon diferentes sorpresas. Mi sueño dorado es conocer a un presidente, entonces, como ya se me cumplió, entonces sería un gran placer tenerlo acá dictando nuestra clase. Nos hemos ganado esta clase por responsabilidad, por participación, por cumplimiento y por muchas otras cosas. Es un orgullo maravilloso para Alianza Educativa, para toda la comunidad, para los padres de familia, para los estudiantes. Entonces, imagínense esos recuerdos que van a tener estos niños de que el presidente de la República les dictó una clase. Alumnos y profesores quedaron complacidos con esta visita y con la meta del Gobierno Nacional de fortalecer la educación en el país. Aquí, como en toda guerra, vamos a seguir luchando hasta lograr esa paz, porque la paz es la victoria de nuestros soldados. Todos los soldados, todos los soldados, van a la guerra con un objetivo, la victoria. Y la máxima victoria es la paz. Por eso, yo sé que en ese proceso hay víctimas, hay dolor, hay sacrificio. Pero tenemos que perseverar hasta llegar a esa paz. Río Hacha recibió una de las mejores noticias de este año. El agua potable llegó a los hogares de más de 30 mil habitantes de la capital de La Guajira. El presidente Juan Manuel Santos hizo la entrega del acueducto que garantizará el suministro de este preciado bien las 24 horas. Durante muchos años, este fue el panorama. La agua la quitan el jueves y viene el otro jueves. Si uno no tiene alberca, tiene que comprar tanques y tener tanques llenos para que le dure de jueves y aprovechar para lavar la ropita. Hoy las condiciones son diferentes. Con la apertura de la llave se inauguró oficialmente el servicio de agua en Río Hacha, lo que significa un aumento en la cobertura del servicio del 56.67% al 97.1%, además del aumento en la continuidad, pasando de dos días a la semana a todos los días para la zona del centro histórico de Río Hacha. Eso sí que nos está bajando una agua muy buena, muy purificada, muy buena, sí. Lo que no se veía antes. Cambiamos y tenemos un modo de vivir diferente con el agua constante. En junio, cuando termine el proyecto total del acueducto de Río Hacha, serán 173 mil los habitantes beneficiados. Por eso, qué bueno que podamos tener este proyecto. Finalmente, después de tantos años, 44 mil millones de pesos que invertimos, vamos a invertir 230 mil en todo el departamento. Muchos de los municipios van a tener agua. Para sus habitantes, el agua llegó como regalo de cumpleaños y justo para la conmemoración del Día de Nuestra Señora de los Remedios. Este es uno de los regalos también que Río Hacha esperaba con ansiedad, porque estamos cumpliendo 470 años. Qué bueno que hoy, un día tan especial para la Guajira, el día que estamos celebrando la Virgen de los Remedios, consagrándonos a ella, podamos decir que esta obra para Río Hacha ya es una realidad. Tres programas para generar empleo a los jóvenes con los cuales se pretende bajar los índices de desempleo que se registran en esta población fueron lanzados por el Gobierno Nacional. El presidente Santos lanzó el programa 40 mil primeros empleos para generar experiencia laboral para los jóvenes recién egresados. Durante la posesión del viceministro de Empleo y Pensiones, Luis Ernesto Gómez Londoño, quien reemplaza en el cargo a Juan Carlos Cortés. El jefe de Estado recordó que la equidad solo se alcanza si el Estado brinda acceso a oportunidades de crecimiento económico y laboral a todos los ciudadanos. Le dice a las empresas, señor empresario, le voy a entregar X número de jóvenes para que trabaje en su empresa y yo le pago los primeros seis meses del trabajo de estos jóvenes para que adquieran experiencia, entre otras cosas. Pero usted, señor empresario, se compromete a que el 60% de los jóvenes que le vamos a entregar, usted los retiene ya con todos los vínculos laborales formales. Asimismo, el jefe de Estado lanzó el programa Transporte para el Empleo, que facilitará el transporte de jóvenes de escasos recursos a su lugar de trabajo. Consiste en entregarle una tarjeta del SITP a cada uno, cargada con 24 mil pesos. En total serán entregadas 43 mil tarjetas. Vamos a entregarles a esos jóvenes unas tarjetas para que puedan transportarse gratis a los sitios para que les hagan las entrevistas y así facilitarles la vida y el acceso al empleo. Finalmente, el presidente Santos lanzó el programa Talentos para el Empleo, con el cual se van a ofrecer 13 mil becas para cursos de formación para el trabajo a jóvenes que no saben qué hacer y no saben cómo trabajar. Deben acercarse a los centros de empleo en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en Cúcuta, en Medellín, en Pasto y en Cincelejo. Son cursos para validar el bachillerato, cursos, por ejemplo, en manejo de computadores, manejo de finanzas, darles instrumentos para que estos muchachos tengan las habilidades, las herramientas, las capacidades para conseguir un empleo. Con esta estrategia del gobierno nacional ganan los jóvenes, ganan las empresas y gana el país. Durante el primer semestre del año fue sancionada la Ley Estatutaria para la Salud, la cual antepone la salud en Colombia como un derecho y no como un servicio, siendo la primera vez desde la Constitución del 91 que se reglamenta un derecho fundamental. De llegarse a convertir en realidad este sueño que los médicos hemos forjado despiertos, usted y su gobierno, presidente Juan Manuel Santos, serán recordados con admiración y gratitud por las generaciones presentes y futuras. Este es un cambio trascendental que obliga a cambiar por completo el modelo de atención de salud que tenemos en este momento que es malísimo y que ha fracasado. Es una conquista inmensa del pueblo colombiano, es una acción del gobierno realmente positiva, digna de encomio y de reconocimiento por parte de todos. La historia de Colombia se partió en dos en materia de salud, gracias al presidente Juan Manuel Santos con la firma de la Ley Estatutaria de Salud, la cual garantiza que los colombianos serán vistos como pacientes y no como clientes para las entidades prestadoras de este servicio. Seguiremos ampliando el plan de beneficios. Antes los pacientes tenían derecho únicamente a lo que estuviera incluido en el pozo. Ahora tendrán derecho a todo excepto a lo que esté expresamente excluido en el pozo. Dos. En urgencias, sí o sí, todos deben ser atendidos. Los hospitales no podrán alegar problemas de afiliación, falta de contratos con las EPS o dificultades al tramitar las autorizaciones. O sea que ahí es donde le decimos adiós al terrible paseo de la muerte. Tres. La ley blinda y fortalece lo que yo no dudaría en calificar de exitosa política de control de precios de medicamentos que se implementó en este gobierno. Cuatro. La ley garantiza la autonomía y la autorregulación de profesionales de la salud, lo que va a redundar en mejoras en la calidad de la atención de los pacientes. Cinco. Se blinda la tutela, se preserva el mecanismo de la tutela. Aquí no estamos acabando con la tutela. Seis. La ley hace un reconocimiento de los trabajadores de la salud como un paso para garantizar condiciones laborales dignas. Entre el gobierno y los representantes de los trabajadores iremos avanzando en la construcción de las condiciones laborales cada vez mejores, más dignas para este importante sector. Cabe destacar que los avances más importantes que ha hecho el gobierno del presidente Santos en materia de salud son la ampliación de la cobertura que pasó de un 87% a un 97%, la unificación del plan obligatorio de salud, el decreto que permitió a los jóvenes entre los 18 y 25 años ser beneficiarios de sus padres en el régimen subsidiado, entre otros. Las leyes no son mágicas, las leyes no logran un cambio social inmediato, pero las leyes sí pueden concitar las voluntades, las leyes sí pueden ponernos a trabajar todos en la misma dirección y las leyes sí pueden definir de manera más clara las reglas de juego del sistema, algo que nuestro sistema ha estado necesitando. Se necesita ceder en muchas cosas y se necesitan recursos. Si hay los recursos, si la nación puede proveer todo lo que se requiere, el sistema va a mejorar muchísimo. Logro grande para todos los colombianos, inmensa. Otra de las grandes iniciativas del gobierno nacional en vivienda es el programa Mi Casa Ya. 100.000 familias podrán recibir un apoyo del gobierno para el pago de la cuota inicial y también para subsidiar un crédito de vivienda. Al subsidio podrán aplicar quienes compren por primera vez su vivienda nueva hasta por 86 millones de pesos. Logramos Colombia está feliz. Colombia está feliz porque ahora tiene más casas. Mi Casa Ya está dirigido a hogares con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos, es decir, familias que ganen entre 1.288.700 y 2.577.400 pesos. Esa clase media que está naciendo, que está resurgiendo, pueda cumplir uno de sus sueños. El sueño que tiene cada familia es tener una vivienda digna. Los interesados en acceder a esta iniciativa deben buscar en el mercado inmobiliario la vivienda nueva de su preferencia, acercarse a la entidad financiera de su elección o al Fondo Nacional del Ahorro y tramitar el crédito hipotecario cobijado con la medida. Tener una casa es lo más primordial para uno conformar una familia y pues lo que ha hecho el gobierno ha sido una gran idea, una brillante idea. Significa que ya tengo casa, ya tengo casa propia, gracias a Dios. Al estar en el proyecto de mi casa ya era el perfecto para esa persona trabajadora que no gana mucho pero que podía adquirir esa vivienda propia. En todo el territorio nacional las familias colombianas podrán comprar de manera fácil vivienda nueva que tenga un valor entre 45 millones y 86 millones 987 mil 250 pesos. El Estado les va a subsidiar el crédito pero también les va a ayudar a superar el que es quizá el obstáculo más grande a la hora de hacer realidad este sueño. que es pagar la cuota inicial. Al momento de solicitar el crédito es muy importante tener en cuenta estas condiciones, no tener vivienda propia y no haber sido beneficiarios de subsidio familiar de vivienda por parte del gobierno nacional ni de cobertura de tasa de interés. Mi hija pensó que yo me había desmayado de la alegría. Mucha felicidad. Me puse a bailar. El gobierno nacional da casa gratis. En un barrio chévere. Vivimos tranquilos. Y entre todos nosotros vamos a construir un barrio tranquilo. En los últimos cuatro años se invirtieron en las regiones más de 200 billones de pesos entre regalías y recursos de la nación. Esto es casi lo mismo de lo que se invirtió en los ocho años anteriores. La revolución de la infraestructura avanza en todo el país. El presidente Juan Manuel Santos verificó personalmente el avance de las obras del túnel de la línea. Visitó inicialmente el municipio de Cajamarca en el Tolima, recorrió las obras del túnel y concluyó la jornada al otro lado, en Calarcaquindío. Luego de este recorrido afirmó que en noviembre del 2016 el gobierno nacional inaugurará esta mega obra. Las obras que se están haciendo, no solamente el empleo que generan la construcción de estas obras, sino el empleo que va a generar la mayor competitividad, La mega obra permitirá disminuir de dos horas a media hora el trayecto entre Cajamarca en el departamento del Tolima y Calarca en el Quindío. Es una obra muy importante para el país porque es un desahogo de las vías. La vía principal que es la de Cajamarca, la central, mantiene muy congestionada, mucho trancón. En cambio, haciendo esta obra se va a descongestionar mucho. El proyecto del túnel de la línea forma parte del corredor Bogotá-Buenaventura. Las obras incluyen la construcción de 18 túneles, 23 puentes, viaductos y la construcción y mantenimiento de otras vías en la región. Esta es una cita inaplazable con la historia de Colombia. Usted llega en el mejor momento a cumplir en las regiones del país con la impronta del desarrollo y del anhelo de la paz. Esta mega obra hace parte de la estrategia del gobierno para fortalecer los corredores de comercio exterior e intensificar los esfuerzos para ampliar la capacidad de la red vial existente de conexión al Pacífico. Por primera vez en la historia, el presupuesto para la educación será mayor que el presupuesto para la guerra. Así lo afirmó el presidente Juan Manuel Santos durante la entrega del premio Compartir al Maestro 2015. Además anunció que a partir de la aprobación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, la educación en Colombia será obligatoria hasta el grado 11 y no únicamente hasta el grado noveno como lo venía haciendo. El presupuesto de educación para el cuatrenio será de casi 137 billones de pesos, mientras que para seguridad y defensa es de 94 billones de pesos. La política de gratuidad educativa puesta en marcha por el gobierno ha transformado la vida de millones de familias colombianas. Este enorme avance le abrirá la oportunidad a miles de jóvenes colombianos para que estudien de manera gratuita hasta convertirse en bachilleres. El proceso de mejoramiento salarial de los maestros que viene adelantando el gobierno nacional desde el año pasado llegará al 12% en términos reales, lo cual implica una inversión cercana a los 4 billones de pesos adicionales que se suma a un programa de incentivos al desempeño para premiar los resultados en incremento de calidad educativa. Buscamos premiar la buena docencia, pues en Colombia no puede, no debe dar lo mismo ser un buen maestro que ser un mal maestro. Se llevará a cabo un CERP y lo paga especial para licenciaturas y este año se hará por primera vez un proceso de inducción masivo para los cerca de 40 mil nuevos maestros. Estén preparados para enfrentar ese maravilloso reto de enseñar. Destacó los logros del programa Todos a Aprender, con el que se ha apoyado la labor de 85 mil docentes y beneficiado a más de 2 millones 300 mil estudiantes, el programa Becas para la Excelencia Docente y el Día de la Excelencia Educativa. Cuenten con nosotros, los respaldamos, los admiramos y sabemos que juntos vamos a transformar la educación de Colombia. Por otro lado, el gobierno se ha puesto a sentar las bases para que Colombia sea la nación más educada de la región en el año 2025. Uno de los frentes en los que más se debe trabajar es en la formación previa de los docentes. El Plan Nacional de Desarrollo, el que se acaba de aprobar, hace obligatoria para todas las facultades de educación dicha acreditación de alta calidad. Para apalancar dicho proceso, este año se activará el Comité Asesor de la Excelencia Docente, donde expertos internacionales ayudarán al gobierno a definir los mecanismos para fortalecer a las facultades de educación. La próxima semana, en el contexto del Foro Educativo Mundial que se va a celebrar en Corea, se firmará un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación de este país y para este propósito. El 18 de mayo el país vivió una de las más tristes noticias. Salgar, un municipio antioqueño, vivió su mayor catástrofe por causa de una avalancha que dejó casi un centenar de fallecidos. Desde que se conoció esta noticia, el gobierno nacional activó un plan de atención a víctimas para rescatar cuerpos y brindar ayuda humanitaria a los damnificados. El presidente Juan Manuel Santos visitó la zona y dio instrucciones precisas a todas las entidades adscritas al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para brindar apoyo y respaldo a la población. Lo primero que hizo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, durante su visita a Salgar fue declarar la calamidad pública en la zona del desastre, que permitió el uso de recursos para atender a los afectados. Aquí hemos venido a acompañarlos en su dolor, en su angustia, pero también a ayudarlos, a salir adelante. Estos son los momentos en que se necesita fortaleza, templanza. Sé que los salgareños la tienen y por eso estoy seguro que saldremos de este percance, de este desastre de la mejor forma posible. Inmediatamente se activó un gigantesco operativo de atención a víctimas coordinado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Se habilitaron dos albergues temporales y se entregaron ayudas humanitarias a las familias. La esposa del presidente, la señora María Clemencia Rodríguez de Santos, brindó atención a los menores de edad y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar apoyo psicosocial y nutricional a los pequeños. Quiero entregarles todo mi amor y todo mi cariño, toda mi solidaridad, porque sé que estos niños han sufrido una tragedia y que en este momento necesitan afecto y quien los apoye. Y yo quisiera darle a cada niño lo que está necesitando, ese apoyo, ese abrazo y ese amor. Bomberos, policías, soldados, socorristas de la Cruz Roja y Defensa Civil iniciaron entre lodo y rocas las labores de búsqueda y rescate de los cuerpos, mientras que el ministro de vivienda, Luis Felipe Henao, visitó los lotes en donde se construirán las viviendas. Los lotes los estamos ya analizando y esperamos ya en 15 días empezar a hacer topografía ya frente a estos lotes y una vez tengamos la viabilidad de los mismos. Cada familia va a tener una solución habitacional. La Registraduría Nacional también envió un equipo especializado para atender a las víctimas y el Ministerio del Interior entregó dotación a los bomberos voluntarios del municipio. La Registraduría Nacional, ante todo, lamenta lo ocurrido en el municipio de Salgar y con motivo de esto el Registrador Nacional autorizó el desplazamiento de un grupo de personas que atiendan todas las necesidades de identificación que tengan estas personas que perdieron todo con motivo de la avalancha. Estas personas de forma gratuita pueden acudir a nuestra oficina y se les estará otorgando todos sus documentos de identificación. En cuanto a los fallecidos, de difícil identificación, tenemos nuestros archivos para efectos de poder comparar las huellas y hacer más fácil la identificación de estas personas. La entrega de subsidios de arrendamiento para damnificados ya se habilitó y el proceso se adelanta a través del Banco Agrario. Durante el primer semestre del año con la consigna Resolver y Cumplir, el presidente Juan Manuel Santos recorrió gran parte del país en la gira denominada Estamos Cumpliendo, por ciudades y municipios como Guapi, Cúcuta, Neiva, Valledupar, Meta, Risaralda, entre otros. Con esta información nos despedimos. Recuerden que el Gobierno Nacional en su página web transmite en directo todos los eventos a los que asiste el Jefe de Estado. Los invitamos a que visiten www.presidencia.gov.co. Les recordamos que estamos en Twitter en la cuenta arroba infopresidencia, en Facebook, facebook.com slash presidenciadecolombia y en YouTube el canal SIG Colombia. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!